Bueno, ahora sí, ¿dónde está la gente que va a tomar? Vamos a sacar las botellas, las copas y vamos más o menos a cantar así, fuerte, fuerte. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamorando, me enamorando, me enamoré. Con cariño, desde Casa Metro, y nos vamos año 2001, como éxito, de ayer y hoy y siempre, sí, sí, somos la contra. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamorando, me enamorando. Perdona si te hago llorar. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Y yo le dije Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto Soy honesto con ella y con ella A ella le quiero y a ti te río Si tú quieres Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amaré Ya no te amaré Algo imposible Y ya no te amaré Y te hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y si me quedaba Porque no sé Pero fue así Así fue Yo soy Frank Y la contra Con cariño ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde están los que sufrieron una traición? ¿Dónde están los enamorados de esta noche? Bien Tío Gracias por ver